El fin de YouTube y los videojuegos en vivo ha llegado, me lleva la... Chicos, muchos de ustedes los que están suscritos en este canal se han venido dando cuenta de toda la problemática que he venido teniendo siempre que estoy en vivo. Es muy difícil para mí como creador de contenido, crear contenido, estar en vivo, queriendo crecer, que más gente se suscriba al canal y que la plataforma no te apoye, que la plataforma te escupa la cara, te mande a la chingada y te meta el dedo todo el tiempo, porque eso es lo que ha venido YouTube haciendo conmigo. Este no es un video quejándome con YouTube, no. Simplemente quiero explicarles a ustedes por qué coño he estado inactivo todo este tiempo, ¿vale? Les voy a dar mis razones y les voy a también a dar una leve explicación de por qué los YouTubers se han ido de YouTube. ¿Por qué el Rubius no volvió a hacer directos en YouTube? ¿Eh? ¿Por qué AuronPlay no hace sus directos en YouTube? ¿Eh? ¿Por qué la mayoría de personas como yo que solemos hacer directos ya no tenemos audiencia en YouTube? Pues vale chicos, parece que la función de YouTube, porque es una plataforma diseñada para subir videos, no directos. Y siempre le he dicho que YouTube es como una chica sexy, hermosa, que todos se quieren coger. Y la muy per... A todos les para bola. Y a todos se los coge. Y al final, traiciona a todo el mundo. Y a todo el mundo jode. Por la espalda. Eso es lo que ha hecho la plataforma conmigo. Todo el tiempo he venido amándola, queriéndola, adorándola. Y me descuido un segundo y... Toma. Me manda la verga. Por eso he llegado a la conclusión de que YouTube es como una chica sexy y muy zorra. Demasiado zorra. Y tenemos por aquí a otra chica. A otras chicas que quieren ser parte de nuestra vida, que nos quieren consentir, nos quieren amar, nos quieren respetar, nos quieren ayudar a crecer como personas, como creadores de contenido. Y bueno, ellas nos quieren ayudar y nos quieren amar y respetar. En cambio, esta zorra, como sabe que el mundo está a sus pies, hace con nosotros los que se les da la gana. Y yo no lo voy a permitir. O bueno, no sé, pueda que me la siga cogiendo unos días. O sea, voy a seguir haciendo directos y obviamente subiendo videos. Porque como está muy buena, la pinche, voy a estar aquí también obviamente mucho tiempo. Pero, la conclusión de este video es, chicos, que le voy a dar la oportunidad a otras plataformas gaming para, pues, estar ahí con la mafia, ¿vale? Con la comunidad que hemos venido haciendo. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Chicos, porque YouTube ya no me quiere. YouTube no recomienda. YouTube no notifica. YouTube le vale madre. Además, hace unos días, volvieron a quitarme la monetización por un mes. Me castigaron por un mes. Porque repliqué un pinche video en directo del puto Anonymous. Así es. Por ver ese pinche video en vivo, parece que a YouTube no le gustó de que el señor Anonymous le dijera la verdad a todo el mundo en la cara. Y que yo replicara esto en mi canal para ellos fue terrible. Ya no se puede hacer nada aquí. En cambio, con las otras plataformas podemos ser nosotros mismos. Podemos ver películas, escuchar música. No tenemos copyright. Todo va de puta madre. Así es. En otras plataformas podemos ser libres. En pocas palabras, me voy a Nimo. Sí. A esa plataforma que tanto jodí y critiqué. Ahora me tengo que comerme mis palabras y arrancar para Nimo TV. Porque parece que es una plataforma que sí está apoyando a los streamers. Si nos quieren, si nos abrazan, si nos consienten riquísimo. En cambio, esta chica sexy y muy perra no quiere nada con nosotros. O bueno, le vale madre. Como tiene tantos chicos, ¿sabes? Como esta señora no nos quiere. La señora YouTube sabe que tiene el mundo a sus pies. Pues a ella le vale madre. ¿Vale? Así que este mes va a ser un mes donde voy a hacer videos. Donde voy a obviamente. Como les digo, voy a seguir en directo. Sí, voy a seguir en directo. Voy a volver. No tan seguido todos los días. Porque pues me van a encontrar en Nimo TV. Así que los invito a que me busquen en Nimo. Y ta, se suscriban a Nimo. La plataforma de YouTube para nosotros los streamers ya no nos están funcionando. No nos están apoyando. Realmente no hay crecimiento. No hay apoyo. Y bueno, en mi caso va de la mierda. En mi caso va muy mal. Entonces he decidido tomar decisiones. Esta plataforma es muy buena, chicos. Para subir videos. Para subir contenido. Para entretenerse viendo videos. Sí, es muy buena. Pero para hacer streaming va mal. Chicos, sí voy a estar en directo. Como normalmente lo hacía. Pero ya no diario. ¿Sabes? Ya va a ser uno, dos, tres, cuatro días a la semana. Y el resto estaré en Nimo. Y voy a subir más bien videos chéveres, entretenidos. Que les gusten a ustedes. Entonces quería comentarles. El por qué había estado inactivo. La verdad no es que no pueda subir. Ni que me hayan prohibido las funciones de hacer directos. No, puedo hacerlos. Pero me ha dado mamira. Me ha dado tristeza. Me ha dado depresión de ver como esta pinche zorra nos ha jodido. Bueno, me ha jodido. La señora en YouTube me ha jodido. Mucho. Así que, pues nada. Quería dejar esto aquí. Quería dejar registro de esto. No sé si me vayan a ahorrar ahora el puto video o el canal. Sería el colmo, mágica. Por expresar lo que siento. Y ya está. Los quiero mucho. Mafia. Ese fue un video muy raro. La verdad que me sentí muy raro. Pero me desahogué. Así que recuerden buscarme en el Nimo TV como Andro DJ. A YouTube lo amo. ¿Para qué les digo que no? Es una vil perra a la cual amo. Pero le voy a dar la oportunidad a otra chica que me quiere consentir y acariciar. Obviamente seguiré cogiéndome de esta pinche señora llamada YouTube. Pero voy a darle mi cariño a otras plataformas. ¿Vale? Un abrazo gigante a todos. Mafia. Yo soy Andro DJ. Y nos vemos pronto en un nuevo directo aquí en YouTube. O allá en Nimo. Aunque creo que más rápido allá en Nimo. Así que allá voy a estar haciendo GTA, Roleplay, Free Fire. Y bueno, muchas otras cositas que les gustan a ustedes. Y aquí, con la perra, voy a estar subiendo más contenidos chéveres. También videos para entretenerse. Y bueno, cosas así. Déjenme ideas abajo de qué les gustaría ver en este canal. ¿Ok? No siendo más. Un abrazo gigante. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video aquí en el canal de la mafia.